Hoy vamos a dar inicio al programa expositivo de Santa Catarina que se cierra con un buen broche, con la exposición Huellas de José Luis Aragón en el arte de los artistas y que viene a ser una retrospectiva de la obra de José Luis Aragón, ceramista local, que a su vez en la misma exposición desentraña su capacidad de cooperación y colaboración con el mundo de las artes, dando participación a muchos artistas que han sido alumnos suyos y a muchos compañeros que han trabajado con él. Para mí José Luis es un virtuoso director de la cerámica y que por fin, después de casi siete años detrás de él, hoy esto es una realidad. Gracias, José Luis, gracias Laura por el esfuerzo que ha hecho y os dejo con el artista, con el maestro, con el amigo, con el vecino, con José Luis. Sí, buenas tardes. Bueno, pues todo un camino recorrido y ante todas las gracias al equipo del Ayuntamiento que ha colaborado, a mi hija, a todos los compañeros, a todos los artistas que han participado. Y es un camino, pero no es el final. Hemos recorrido durante muchos años, desde el año 63 que marché de Colín, empecé por la escuela en Barcelona, luego en París, hemos hecho un recorrido internacional y hemos vuelto a la tierra de nuevo. Y lo que espero es que encontremos respuestas de exposición. Como ha dicho bien Curro antes, anteriormente, participan compañeros, exalumnos que han progresado, que ese, bueno, era mi meta también, no solo mi obra personal, sino transmitir un poco a otras generaciones lo que yo había heredado de las anteriores. Seguir la torcia olímpica del arte, ¿no? Para que ellos continúen a la vez en un relevo de futuro. Y yo pienso que la respuesta la vamos a ver en la sala de exposiciones. Si tenéis alguna pregunta o algo. ¿Qué se van a encontrar las personas que se acerquen hasta esta exposición? Por un recorrido desde el año 64 hasta los años 2000 y algo, porque luego ya he dedicado a viajar, a hacer fotos, ya veréis una muestra de ello. Y vais a ver un poco un paso, ¿no? Con diferentes técnicas, sobre todo la parte de la dinastía Ming, China, que dediqué mucho tiempo a la investigación. Eso fue lo que me llevó un poco a tener un nombre internacional, ser un poco un privilegiado, ¿no? Dentro de la cerámica. Había encontrado fórmulas de hacía cuatro siglos en la cerámica, o tres, pero bueno, estudió mucho ahora en laboratorio, pruebas, y luego, digamos, otras cosas más libres, la cerámica, más contemporánea. Y luego vamos a encontrar también lo que es el trabajo de la cerámica, la base, que empezó con la alfarería, que yo nunca he olvidado de tornear un plato, un cuello, un cántaro, pero yo creo que al margen de la creación también se puede uno basado en lo que es la cerámica, que es la base, en la artesanía. ¿Por qué tiene que venir esta gente a ver esta exposición? Yo creo que van a ver un poco que a nivel local tenemos ciertos valores y donde hay personas que se preocupan, ¿no?, de que mantenga el oficio, de que continuamos intentando de hacer esto que hicieron nuestros ancestros hace mucho tiempo. ¿Por qué has tardado tanto en hacer la exposición? Porque la verdad es que con el tema desde el 2000, que estamos viajando un poco, hemos hecho unos 30 países con las fotos, luego también el colí es muy complicado, ¿no?, es París para crear, aquí hay sol, playa, el campo, entonces eso también te distrae más, ¿no?, en tu escasez del taller. Y luego muchos compromisos, hemos trabajado mucho en asociaciones con él, desde que llegamos en el 82 ya establecido, pues hemos creado varias asociaciones y eso también da ocupación, ¿no? ¿Tienes pensado moverla a otros lugares? Yo pienso que tenía una, bueno, me comentaron que en la Real Escuela en el Palacio quería hacer algo mixto, una exposición de este tipo. Creo que va a ser un inicio, ¿no?, de algo que puede ir mejorando con otro artista que se va incorporando al proyecto. Igual yo expondría menos piezas, pero habría otras incorporaciones en la exposición, en la provincia de Cádiz. Gracias. ¿Qué se siente cuando ve a tantas personas que están esperando a que se inaugure esta exposición? Bueno, por cierto, algo muy difícil de exprimir, ¿no? Es algo muy personal porque después de ese acuerdo llevamos años por el proyecto. Yo la verdad que hasta hace un mes y algo no me lo creía porque cuesta, ¿no? Es organizar, es levantar la alfombra, no al nivel solo de la cerámica, que yo tengo muchas cerámicas en todos los brincones, es a nivel de prensa oficial, de artículos de prensa. Yo ya en su momento, los años 64 o 65, tuve la suerte de ser andaluz en Barcelona y ya pasaron ahora al museo, ya expuse al Salón de Mayo, la Fera Internacional y ya en Mallorca, en Madrid, desde Barcelona. Esto es un producto que creí, creo que caí bien en ese momento, ¿no? Momento, había un movimiento cultural por renovar un poco y a partir de ahí, como te imaginas, ¿no? Yo me había en Barcelona solo, eran muy pocos los que subían a ver en allí de la provincia, pero luego había Bellasarte en Cádiz de dos puertos de verano y ahí hicimos dos exposiciones, una en Bellasarte y otra en la calle Alcha, que fue un éxito, se vendió y hubo mucho público. Y luego esto es lo primero que hacemos importante, ¿no? Y pienso que lo importante es que vamos a hacer un punto, pero que vamos a reanudar igual en otros derroteros, ¿no? En otras líneas de creación. ¿Por qué momento está pasando actualmente el arte de la cerámica? Yo creo que depende de los países, ¿no? Y de los contextos culturales. Si vamos a las grandes capitales, se mueven. En los grandes centros culturales hay movimientos de ceramistas, así como las regiones. Aquí de verdad que yo he intentado, porque estuvimos en la provincia de Diputación durante cuatro años aquí en Conil, en la Tacita, y luché por hacer una muestra provincial de cerámica, y no lo logré. Una muestra donde todos los ceramistas, pues claro, podemos contar que por aquí, por el taller nuestro, han pasado fácilmente 200 alumnos de la provincia o más, porque damos clases, y la verdad que no lo logré. Entonces, quiere decir que hay una dejadez un poco, ¿no? No solo las cerámicas, ahí vamos a las fotos, otras artes, no es solo yo creo que tenemos que ocuparnos de esos oficios, que se están perdiendo, y que no apostamos. Yo creo que apostamos por la gran masa, ¿no? Conciertos, cosas que atraen mucha juventud, pero igual la parte artística mueve menos público. Gracias. Bueno, pues gracias por estar presente, y nos vemos. Ahora vamos a hacer un recorrido con la comisión, acompañándonos a subir. ¿De acuerdo? Gracias. 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 Gracias.